Pueblo mío Pueblo mío Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Mas es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Que una niña de mi pueblo Llorará Amor mío Me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? No lo sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Que una niña de mi pueblo Llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Que una niña de mi pueblo Llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Gracias por ver el video.